una afamada de jay internacional con un pasado oscuro sería la nueva ficha que han puesto los líderes de la banda del tren de aragua para ayudar en sus negocios ilegales en la ciudad de bogotá nuestra periodista jasmin velasco habló con los investigadores que le siguen los pasos a esta mujer tengo localizado mira tras tuyo bando cuando bajo y atrás tuyo tengo muchas personas atrás de ti para que nos colabore relajadito tranquilito así de las que acabo de pedir y no son de mentira miren toditos de verdad con los pelos de punta parecen estar los habitantes del sur de bogotá por la cada vez más arrolladora presencia del tren de aragua a la ubicación de un ciudadano venezolano con notificación roja de interpol tienen diferentes códigos incluso el código de silencio diferentes códigos para poder seguir avanzando dentro de misma estructura hoy no sabemos quiénes son las cabezas con fotografía en mano recorrimos algunas calles y le preguntamos a la comunidad si conocen o han escuchado hablar del niño guerrero jefe de esta banda multicrimen o sus secuaces no no puede ser nada aquí porque vienen empiezan a molestar yo mejor uno no decir nada terror porque eso ya es conocido por ahí el ejército y la policía saben dónde están porque no han acabado con ellos pero luego si he escuchado sí pero la verdad no sé no la conozco pero en un grupo de delincuencial organizado la gran mayoría son venezolanos quien en fuga parece haber dado la orden de recuperar tomar o reforzar sus centros de operaciones delictivas en al menos 14 localidades en bogotá entre las que están bosa santa fe chapinero kennedy los mártires la candelaria y sur de puente aranda básicamente lo que lo que muestra es el resultado de disputas territoriales o por alguna renta ilegal en el territorio donde pues vemos incremento en esos homicidios y lo otro es lo relacionado a los hurtos y donde los bares y locales nocturnos serían el nuevo negocio actividades de la protección en trata de ya no necesitamos sacar a las personas para tratarlas en el exterior sino que al interior de nuestra localidad se viene presentando eso también y esta mujer alias rosita supuestamente la cara visible de una avanzada para ocupar territorios ella es una afamada dj internacional a quien la persigue su pasado oscuro vinculado al tren de aragua rosita caminando entaconada y escoltada tras su examen médico espero salir pronto ella es rosita la modelo y actriz vinculada sentimentalmente con el niño guerrero que acaba de dar a luz sin revelar la identidad de su pareja maracay dicta en orden de aprehensión contra actriz de aqueterríguez protagonista de somos ladrones y novio de rosita por lo menos tienen problemas a tocaron un problemaísimo y él me me rescató la seguridad es supremamente importante en cualquier sociedad es un valor democrático y cuando la seguridad falla falla todo y del cual siempre ha salido ilesa de hecho sus giras internacionales en ninguna parte del mundo se han visto afectadas yo como que te he visto yo como que te conozco incluida colombia donde la policía le tendría el ojo puesto por sus shows en zonas bajo dominio del nuevo tren de aragua que ya es un hecho que nos vemos este próximo 21 de marzo desde hace cinco años el terrible nombre de tren de aragua se escucha aquí en bogotá estamos en una de las zonas donde hay numerosos bares y sitios nocturnos es precisamente una de las líneas de investigación de la policía de colombia porque además de la la segunda actividad de importancia para esta organización criminal es la trata de lugar que recorrimos de día y de noche y que para entender la dinámica de lo que allí ocurre consultamos a cristian camilo grass líder vecinal quien afirma que históricamente el sur de bogotá ha sido vulnerable a la acción delincuencial y el tren de aragua no es la excepción condiciones comerciales la socio económica y se se plantó más que todo en la parte socio económica más baja de la localidad sí están situados básicamente alrededor de abastos que es la gran despensa de colombia y es el donde se concentra la mayor comunidad comercial de nuestra localidad y me atrevería a decir que la más importante del país y la que asegura promueve el reclutamiento de mujeres y hombres por igual pero como lo hacen el reclutamiento se hace de forma forzada o a través de volverlos consumidores de superpasión adictos adictos entonces creamos adictos creamos una necesidad pero a la vez explotamos a estas personas y son personas que son utilizadas mediante esa adicción para cometer crímenes contactamos a alias rosita vía correo electrónico para conocer su versión y si la policía la ha confrontado el silencio fue la respuesta policía nacional ahora la puerta la policía anunció la reingeniería del modelo de vigilancia comunitaria y arreció los operativos donde han sido detenidos más de 150 delincuentes utilizando los seudónimos nombres criminales de estructuras ya reconocidas como algunas del tren de aragua satanás ln o bloque capital y que se han venido debilitando pero realmente estas acciones debilitan el avance del tren de aragua son suficientes para la puerta si es insuficiente primero es entender que no son bandas pequeñas son bandas mucho más grandes vamos a hablar de casi bandas multilatinas en el sentido que operan desde venezuela hasta santiago de chile por citar un ejemplo aquí ningún delincuente puede pretender ocupar espacios de la ciudad porque hay una fuerza pública una policía que estará respondiendo con contundencia a esta actuación ilícita y ha faltado mano firme mano firme contra el delincuente mano firme contra las bandas transnacionales pero sobre todo ha faltado ese mensaje un mensaje claro de que bogotá sí puede ser segura y sobre todo de que hay un doliente doliente al que el miedo le apuñaló la confianza sobre todo el aparato de justicia preste atención el último reporte de bogotá como vamos reveló que las mujeres y los adultos mayores son la población de mayor miedo el 52.4 por ciento se siente inseguro y la percepción de seguridad va en picada ya que este año sólo apenas el 19.7 por ciento dijo sentirse seguro la violencia instrumental es decir yo como actor criminal mi forma de imponer control ese por su seguridad oyeron es a través pues de la impartición de justicia por parte no de la justicia ordinaria no de las entidades y la institucionalidad creada para esto sino por el control que quieren ejercer dentro de sus territorios y sobre todo de las rentas criminales eso habla del control social que es una de las cosas más importantes que tenemos que prevenir un tablero criminal camaleónico que actúa en la sombra y extiende peligrosa y silenciosamente sus tentáculos y que a pesar de las numerosas detenciones parece no tener freno y qué pasa que si el poder judicial no hace su tarea rápidamente no judicializa pues vuelven a la calle entran 10 15 veces aquí no pasa nada y el mensaje cuáles que delinquen para valentina muerte y vida disponible en triple w punto testigo directo editorial punto com o en las principales librerías del país y